¡Suscríbete al canal! No, pero a veces como que... ¿Pero tiene fotos sexys? ¿Qué haces, señor? ¿No ha visto el TikTok? No. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien, ¿no? Cuatro, cuatro. Ya, ¿y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. Ah, es un secreto. Flavia, ¿tus poses favoritas? ¿Mis poses? Sí. Ah, bueno, con una mano en la cintura, pierna delante, así para estilizar y meto la cadera. Sacando la boquita, sacando la boquita, haciendo besitos. Con la contorsión. Best friends in our room, they might kiss. Yes, we will. ¿Qué? Yes, we will. ¿Qué era trigoso o qué era helados? Eso no se pregunta. Ya, pero responde. ¿Qué era helados? ¿Segura? Sí. ¿Pero quién te engría más? Que era trigoso. Ah, replanteate entonces tus prioridades, ¿ok, mamita? Sí. ¿Eres ardiente en las cuatro perillas? Muy ardiente. ¿Arriba o abajo? Me apasionada. ¿Arriba o abajo? ¿Sin luz o con luz? Arriba. Con luz. ¿Arriba? ¿Nespacito o fuerte? Ah, no, eso... Depende. ¿Quién se divierte más, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Blanquitos o morenos? A mí me gustan términos. ¿Altos o bajos? Altos. ¿Flacos o marcados? Marcados. Tienen que tener cuerpo. Eh, peruanos o extranjeros. Me gustan los extranjeros también, ¿ah? ¡Ah! ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio. Me tengo que cuidar la espalda. O sea, ¿yo qué soy? O sea, esto es más falso. ¿Y esto es más falsa? No confío en ellos. ¿No confía? Cuidado, que tengo que hablar. ¿En este momento vamos a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? A tu mamá, a tu mamá la amas. A mi mamá. A mí. A mi hermana, no, a ti no. Amo a Carla. Amo a mi papá, a mis abuelos. Amo a la... ¡Hora de jugar un juego! ¿Quiénes jugar un juego? Bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Tienen que responder. Ya, pero yo puedo ser la locutora. Ya, te voy a hacer la locutora. Le voy a cerrar el teléfono a Charita. ¿Se viene el OnlyFans? No. ¿Estás segura? Sí, se viene el OnlyFans. Da buena plata. Pero a veces es como que... ¿Pero tienes fotos sexys? ¿Qué haces, señor? ¿No ha visto el TikTok? No. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien, ¿eh? Cuatro, cuatro. Ya, ¿y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. Ah, es un secreto. Flavia, ¿tus poses favoritas? ¿Mis poses? Sí. Ah, bueno, con una mano en la cintura, pierna adelante, así para estilizar y meto la cadera. Sacando la boquita, sacando la boquita. Haciendo besito. Con la contorsión. As friends in a room, they might kiss. Yes, we will. What? Yes, we will. ¿Qué era trigoso o qué era las? Eso no se pregunta. Ya, pero responde. ¿Qué era las? ¿Segura? Sí. ¿Pero quién te angria más? Qué era trigoso. Ah, replantéate, entonces tus prioridades, ¿ok, mamita? ¿Sí? ¿Eres ardiente en las cuatro perillas? Muy ardiente. ¿Arriba o abajo? Me apasionada. ¿Arriba o abajo? ¿Sin luz o con luz? Arriba. Con luz. ¿Arriba? ¿Nespacito o fuerte? Ah, no, eso es... ¿Quién se divierte más, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Blanquitos o morenos? A mí me gustan términos. ¿Altos o bajos? Altos. ¿Flacos o marcados? Marcados. Tiene que tener cuerpo. ¿Peruanos o extranjeros? ¿A vos a los extranjeros también, ah? ¡Ah! ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio. Me tengo que cuidar la espalda todo el día. O sea, ¿yo qué soy? O sea, esta es más falsa. De la semica. Y esta es más falsa. No confío en ellos. ¿No confía? Cuidado, que tengo que hablar. ¿En este momento vamos a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? ¿A tu mamá la amas? Amo a mi mamá. ¿A mí? Amo a mi hermana. No, no, a ti no. Amo a Carla. Amo a mi papá, a mis abuelos. Amo a mi... Chicas, hora de jugar un juego. ¿Quién le juega un juego? Bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Tiene que responder. Ya, pero yo puedo ser la locutora. Ya, tú ser la locutora. Le voy a hacer el teléfono a Clarita. ¿Se viene el OnlyFans? No. ¿Estás segura? Sí, se viene el OnlyFans. Da buena plata. Pero a veces es como que... ¿Pero tiene fotos sexys? ¿Qué haces, señora? ¿No ha visto el TikTok? No. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien, ¿ah? Cuatro, cuatro. Ya, ¿y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. Ah, es un secretario secreto. Flavia, ¿tos poses favoritas? ¿Mis poses? Sí. Ah, bueno, con una mano en la cintura, pierna adelante, así para estilizar y meto la cadera. Sacando la boquita, sacando la boquita, haciendo besito. Con la contorsión. As friends in a room, they might kiss. Yes, we will. What? Yes, we will. ¿Qué era Trigoso o qué era Loss? Eso no se pregunta. Ya, pero responde. ¿Qué era Loss? ¿Segura? Sí. ¿Pero quién te engría más? Que era Trigoso. Ah, replanteate, entonces sus prioridades, ¿ok, mamita? Sí. ¿Eres ardiente en las cuatro perillas? Muy ardiente. ¿Arriba o abajo? Te apasionada. ¿Arriba o abajo? ¿Sin luz o con luz? Arriba. Con luz. ¿Arriba? Despacito o fuerte. Ah, no, eso depende. Depende. ¿Quién se divierte más, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Blanquitos o morenos? A mí me gustan términos. ¿Altos o bajos? Altos. ¿Flacos o marcados? Marcados. Tienen que tener cuerpo. ¿Peruanos o extranjeros? Me gustan los extranjeros también, ¿ah? ¡Ah! ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio. Me tengo que cuidar la espalda. O sea, ¿yo qué soy? O sea, esta es más falsa. ¿Y esta es más falsa? No confío en ellas. ¿No confía? Cuidado, que tengo que hablar. ¿En este momento amas a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? ¿A tu mamá la amas? Amo a mi mamá. ¿A mí? Amo a mi hermana. No, a ti no. Amo a Carla. Amo a mi papá, a mis abuelos. Amo a la vida. Chicas, hora de jugar un juego. ¿Quién le juega un juego? Bueno, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego. Tienes que responder. Ya, pero yo puedo hacer la locutora. Ya, tú ser la locutora. Le voy a hacer el teléfono a Ciarita. ¿Se viene el OnlyFans? No. ¿Estás segura? Sí, se viene el mío. Da buena plata. Pero a veces es como que... ¿Pero tienes fotos sexys? ¿Qué haces, señor? ¿No hizo el TikTok? No. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Oficiales, oficiales? Sí. Uno, dos... Cuenta bien, ¿ah? Cuatro, cuatro. Ya, ¿y cuál te gustó más? No sabes. ¿Cuál me gustó más? Sí. Ah, es un secreto. Flavia, ¿tus poses favoritas? ¿Mis poses? Sí. Ah, bueno, con una mano en la cintura, pierna adelante, así para estilizar y meto la cadera. Sacando la boquita, sacando la boquita. Haciendo besitos. Con la contorsión. Best friends in our room, they might kiss. Yes, we will. ¿Qué? Yes, we will. ¿Qué era trigoso o qué era helados? Eso no se pregunta. Ya, pero responde. ¿Qué era helados? ¿Segura? Sí. ¿Pero quién te engría más? Que era trigoso. Ah, replanteate entonces tus prioridades, ¿ok, mamita? ¿Eres ardiente en las cuatro perillas? Muy ardiente. ¿Arriba o abajo? Me apasionada. ¿Arriba o abajo? ¿Sin luz o con luz? Arriba. Con luz. ¿Arriba? ¿Nespacito o fuerte? Ah, no, eso... ¿Quién se divierte más, los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres! ¿Blanquitos o morenos? A mí me gustan términos. ¿Altos o bajos? Altos. ¿Flacos o marcados? Marcados. Tienen que tener cuerpo. Peruanos o extranjeros. ¿O son los extranjeros también, ah? ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio. Me tengo que cuidar la espalda. O sea, ¿yo qué soy? O sea, esta es más falsa. ¿Y esta es más falsa? No confío en ellas. ¿No confía? Cuidado, que tengo que hablar. ¿En este momento vamos a alguien? No lo sé, Rick. ¿En qué dudas? ¿A tu mamá la amas? Amo a mi mamá. ¿A mí? Amo a mi hermana. No, a ti no. Amo a Carla. Amo a mi papá, a mis abuelos. Amo a la... Amo a mi papá, 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 a mi papá. Gracias.